hola gracias amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error cuando nos aparece en whatsapp que la fecha y hora son incorrectas para ello te voy a dar tres posibles soluciones así que te invito a ver el vídeo completo primero vamos al menú luego buscamos la opción que se llama ajustes dentro de ajustes nos va a aparecer una serie de opciones donde vamos a buscar la que dice fecha y hora que vamos a dar la fecha y hora entonces vamos a habilitar la primera opción que dice fecha y hora automáticas zona horaria automática también la vamos a habilitar ok cuando hayamos hecho esto entonces reiniciamos el teléfono para que reconozca la nueva fecha y hora en dicho teléfono valga la redundancia si no te sirve de esta manera pues vamos nuevamente a la parte de ajustes dentro de allí vamos a buscar la que dice aplicaciones le vamos a seleccionar va a cargar todas las aplicaciones que tenemos instaladas dentro del teléfono procedemos a buscar la que diga whatsapp ok le damos allí entonces vamos a darle donde dice almacenamiento borramos el caché y borramos los datos del de esta aplicación si en dado caso de allí vas a volver a realizar el mismo procedimiento que te explique en el primera posible solución ok si en dado caso no llega a servir de esta manera me temo que vas a tener que desinstalar la aplicación de whatsapp